Música Estamos hoy aquí en un lugar maravilloso en el Quindío, esto se llama Carlaca y estamos con Orlando Marín, el gestor y creador de este maravilloso lugar. Orlando. Muy buenos días, que bueno, que bueno estar con ustedes. De verdad vamos a hacer la presentación del Hotel Carlaca, un hotel campestre donde se vive la fantasía de dormir en una casa en el aire. Ok, entonces vamos a hacer el recorrido en Carlaca, síganos. Música 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 Hola David, bienvenido. Mucho gusto. Bienvenidísimo al Hotel Campestre Carlaca. Gracias, Emilita. Te voy a ayudar a que viva la experiencia de dormir en una casa en el aire. Ay María, me chévere yo. Sígueme. Voy a hacerte un recorrido en el aire. ¿Qué sigamos, por favor? Un lugar fantástico. Adelante, adelante. Música Yo te quedo viviendo acá. Claro. Me vengo a vivir a Armenia. Venga, y estás. A Carlaca. A Carlaca. Ah, este es Carlaca. Venga, no, estamos en el Quindío, en el municipio de Carlaca. Ok. Ángela, contame una cosa. ¿De quién es la idea de la casa en el aire? Pues la idea de la casa en el aire es de el socio fundador de este hotel, que se llama Orlando Marín, y se imaginó así como de la canción del Maestro Escalora, que tú venías cantando, como hacer unas casas en el árbol, pero en el aire, amarradas a los árboles, ¿sí? Y estos son casas que están amarradas, abrazadas a unos árboles precísimos, unos eucaliptos preciosos. No, el sitio está maravilloso. Me gusta mucho el concepto del color y conservar un poco la arquitectura pues tradicional de la región. Exactamente. Estamos con la belleza de los colores, tú ves que todos los malls son de colores diferentes, todos son alusivos a nuestras fincas cafeteras propias de la colonización. Perfecto. Entonces, a la gente le encanta ese contraste de colores con la naturaleza, con los pajaritos, tú te despiertas en una sinfonía de pajaritos bellísimos. En el año tenemos, me imagino, miles y miles de turistas que vienen de todas partes del mundo. A la gente le encanta el Quintín, le encanta, le fascina la naturaleza, le fascina la relación, le encanta todos los destinos que tenemos, las artesanías, la gente. Además de las mujeres tan divinas que hay en este lugar, Dios mío. No, no sé. No, no sé. ¿Cuál es de? No, Marilita, muchas gracias por la invitación, de verdad que para nosotros en el programa ha sido algo bien especial. Con mucho gusto. Nos hemos sentido como en plaza. Así es. Y pues esperamos poder disfrutar unos días más aquí. Bienvenidos todos, bienvenidos todos los que quieran estar en el Quindío, visitar nuestro Hotel Campo Estrecarlacán, a donde tendrán la dicha y la fantasía de dormir en una casa en el aire como lo haces tú esta noche. No te voy a hacer una casa en el aire, solamente va a ver viva tú. Eso es. No se lo pierdan, tienen que venir a este lugar fantástico, maravilloso aquí en el Quindío. Así es. Bueno, para Magazine Sin Fronteras Internacional, Rutas de América y nuestra agencia predilecta Arme Viaje, vamos a dar la gran despedida de este maravilloso recorrido con Orlando Marín y su esposa, Blanca Cecilia Rodríguez. La hemos pasado con nosotros, hemos conocido un lugar maravilloso y ella es la gestora de los hermosos jardines que tenemos en este lugar. Esperamos e invitamos a todos nuestros oyentes y televidentes que visiten el Hotel Campo Estrecarlacán. Y vuelvo y les digo, para que vivan la fantasía de dormir en una casa en el aire. Hasta luego.